...de la promoción 1993 Pero en esto hay algo especial, porque está como invitado José Alfaro ¡Suscríbete al canal! ¡Belleza amiga del por diosero! Toma fetas cuando está mal Si su cuna fue un triste agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero ¿O a qué teléfono contestar? Jesús se encontró en su ruta Ya hierro y fuego aprendió a jugar La calle sin lugar, ella sabe bien No va a volver atrás Ni por un motivo, ni por qué, ni por qué No olvidarles del camino del diablo O de la búsqueda del placer Ella luchaba por su dinero Vendía su tiempo sin mirar a quién La calle sin lugar, ella sabe bien No va a volver atrás Ni por un motivo, ni por qué, ni por qué Ana, 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 de ser feliz igual Ana, 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 de ser feliz igual Mada, Ana, 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 de ser feliz igual Baila, baila, baila No va a volver a andar Y por uno, y por dentro, y por siempre Baila, baila, baila De ser feliz igual Para, para, para De ser feliz igual Baila, baila No, ya, 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 ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.